Música 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 Jajaja La Pichadera Bienvenidos a La Pichadera Posca andamos hoy con a dilo bien cabrón no vengas tú a hacer los bloopers con Easy Splash con Easy Splash y el majador se escucha cabrón ese nombre y el majador se escucha cabrón esos nombres oye escúchame gracias por la oportunidad picharapoca que nos recibieron aquí hoy estamos activos Easy Splash que estamos rompiendo ahora mismo en Puerto Rico en lo que es la roncadera callejera ustedes saben quién nosotros ustedes saben quién nosotros somos si no tienen que actualizar YouTube este cuando rápido esa cámara va a poner ahí están más que el rock y el majador lo más que están rompiendo ahora mismo que fácil ven acá por qué te dicen el más que ronca porque yo ronco en la cancha yo no me callo la boca ahora mismo yo no encontraba uno que ronque más que yo y por qué te dicen el majador bueno ese nombre me lo pusieron el día en Juan Amado que en verdad ahí está un chamequito que amo con cojones Joseph de ahí él sabe quién es ese día yo leí un crossover love you baby love you está ahí presente ese día yo crossover a uno bien feo que le descargué el pie discúlpame brother metí el triple y ese día dije Hacho no me agarres que te majé y de ahí se creó el majador ¿entiendes? ahí nació la leyenda una leyenda cabrón ese nombre está cabrón está cabrón está todo el mundo por ahí cogiendo las frases brother papi están copiando frases tienen que darle regales al hombre chorre lambones para que sepan no sé el record lo que siempre añoro tener ese ese tú querías ser el majador sí que le dijeran que era el majador yo soy José el Loco José el Loco papi ¿cuánto ya llevan ustedes jugando juntos? mira nosotros llevan como cinco meses ¿verdad? cinco meses nosotros jugamos en contra pero la página lleva como ahora mismo se cumple el año de la página gracias a Dios y nos ha ido súper bien llevan cinco meses y de antes y yo creía que ustedes llevan hasta más porque la amistad que se llevan ustedes y la dinámica de ustedes pues parecen hermanos esos mismos estaban hablando los otros días es verdad como para hacer cualquiera cree que nosotros somos familia de toda la vida y hace cuatro meses a ver que siempre va a haber un negro y un blanco siempre tiene que ser así ¿me entiendes? una Oreo una Oreo está la Oreo ¿me entiendes? eso es de Mainbrack con Luis Miguel o todo tú llegas hasta a descargarle el pie a mí sí sí a lo feo sí pero si buscan el video así fue que así fue que lo conocí trató de guardiarme le dije bro él no lo haga lo hizo ¿y qué pasó cuando te metí el triple media cancha? te untaste bis como por una semana claro se tuvo que untar bis como por una semana le metí el triple media cancha y sacó la cara de panquea y de una pero ese día guerriamos guerriamos el hombre me ganó ve acá ¿de qué pueblo tú eres? yo soy de Barrio Obrero, Santurce ¿de Barrio Obrero, Santurce? yo soy de Macau de Macau ¿y cómo se conocieron? además de el pueblo despertó ahora mismo desde que estaba durmiendo ahí me gusta ellos acaban de contar que se conocieron jugando estaba bien papi se conocieron jugando pero ¿cómo fue la dinámica? ¿cómo llegaron ahí? que los llevó a juntarse yo subí un reel en Facebook roncando y el brother me tiró a mí roncándome y como que esto lo vamos esto lo vamos a porquería lo vamos a coger y yo decidí tirarle y cuadramos la la guerrilla la guerrilla y después de ahí le gané le di en la cara fácil qué triste entonces y ahí cuadré una guerrilla para Cobadonga me faltaba un jugador y yo ya me la quiere jugar ¿y qué pasó en mi debut? ¿qué pasó en mi debut? papi lo rompió los claspeó ¿vos el beatle? ah como como el que te dije que yo amo mucho que en su debut hice un vos el beatle pues yo hice lo mismo ¿me entiendes? en mi debut vos el beatle ese cabrón no está ni aquí está hablando del veate ese cabrón estamos tú y yo lo vamos estamos tú y yo estamos tú y yo ¿me entiendes? pero en verdad me la te voy a roncar porque yo ronco también papi yo soy de la meta también pero tú sabes que yo soy de más que roncaperra ahora mismo bro en verdad tú sabes que en Humacao no hay nada ustedes tienen que venir para acá no Humacao ahí lo que hay es Walmart bueno lo único que diferencia de Humacao a Isabela que por lo menos ustedes tienen mole ellos no sí pero Isabela las playas están bien duras los Humacau ya ya y Humacao no ya y Humacao no tú vas a ir a la playa de Humacao ya seguro es una mierda de olas que te llevan en el mar abierto oye Humacao son los míos no voy a decir nada después me caen encima Humacao Humacao yo me paso allí comiendo el palmar de madre yo me paso el palmar yo me paso el palmar del mar comiendo el palmar papi ahí yo me paso el palmar ahí están malas tú no puedes conversar con Isabela en la vida las dos Humacau dan asco no Isabela 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 está cabrón y me encanta Isabela ya a mí no me gusta Isabela no te gusta Isabela tienes que cambiar el plan 8 chocate la boca no me esté interrumpiendo el hombre lambón a mí no me gusta Isabela porque Isabela no hay nada de Isabela tienes que ir a Mayagüe a comprar ropa pero en Aguadilla hay un mall bro ¿cuál? rápido ¿no se vive este hombre? es que este cabrón nunca ha bajado está drogado este está está corriendo sí está drogado oíste este cabrón me dice diabos te acabo es de Puerto Rico ¿de dónde? Aguadilla tiene un mall bonito lo trajimos ahora no no cuando empezaste con esto ¿cuál era el el concepto? ¿cuál fue el concepto? mira quiero hacer esto ¿por qué? en verdad que cuando empezó con esta vuelta yo vi lo que estaba haciendo ellos quise hacer lo mismo y después de eso seguí yendo por ahí por ahí por ahí pero como que no encontraba un propósito en lo que estaba haciendo no encontraba como que guiando así esto aburre y ahí fue que decidí los residenciales mi primer residencial fue en el Agos de Olacina donde es Bimbo Carmona y ahí me dijeron oye ¿por qué tú no vas a los residenciales? y yo ahí dije coño yo puedo hacer esto ya que Benny Benny ha ido con los podcast ¿me entiendes? sí, sí, claro pero yo puedo hacerlo con el baloncesto y puedo llegarle a los niños también ¿me entiendes? porque los niños residenciales ven muchas cosas que niños de todos lados no ven y me puse a pasar vuelta papi desde ahí yo ve bendiciones gracias a Dios ¿ustedes y además las otras personas que hacen esto son la inspiración la inspiración la inspiración de todos los chamaquitos la inspiración de los chamaquitos en los residenciales eso me llena de emoción escuchar esas cosas eso es lo que ha hecho que yo y el brother no nos quitemos nosotros hemos yo te digo sincero yo te soy cierto no es fácil en trabajos residenciales planear todas esas vueltas gente tirándote la mala el hate pero realmente yo no me he quitado por los niños ustedes están haciendo el papel que se supone que lo haga vivienda pública pero de gratis no de gratis de corazón de corazón pues de corazón de corazón porque en verdad los niños son los que nos motivan a nosotros como dice el brother que el brother me dio un consejo a mí que me cambió la vida el brother me enseñó a que nosotros tenemos que darle una imagen a los niños que ya ellos no vean el títere el caserío yo quiero ser como el que vean a nosotros los deportistas y digan yo quiero en vez de coger una pistola una bola de baloncesto y ser deportista ser atleta y así ha sido nosotros llevamos los residenciales los primeros que nos reciben son los niños llegamos a la cancha nos sentamos en la banca y ya están todos los niños encima de nosotros diciéndonos las cosas de los videos aquel día hasta un chamaquito le dijo a este y esa chocha porque te dice eso en los videos pero entiende y este fue como buen ser humano y le dijo mira no diga eso me entiende lo corrigió y el chamaquito como que le hizo caso pero realmente papi eso es lo que nos llena a los niños y ven acá ya que ustedes están en esto ustedes lo ven mucho en las redes sociales y todo eso viviendas no se le ha acercado ni nadie del gobierno se le ha acercado para decirle mira quiero que hagan esto vamos a conseguirle esto para que esto todo lo que el brother hace lo hace al pulmón y los balones que yo he regalado en caserío la ropa que he regalado han sido personas que me han donado dinero con ese dinero he ido a comprar balones con esa ropa que me han dado y he regalado la ropa me entiende que ha sido gente aportando para el gobierno papi si uno se sienta a esperar por el gobierno papi te vas a quedar no vas a hacer nada papi si no fueran si no fueran por personas como Benny Benny y muchos cantantes de música y ustedes estaban limitados de muchas canchas de baloncesto porque si no fuera por los cantantes y por los vamos a ver por los títeres y por gente de dinero papi no hubiera muchas canchas estuvieran limitados porque hay muchas canchas por ahí vacías y están papi que no valen ni tres chavos ahora mismo a mi me han escrito hasta chamacos de la nada de nosotros diciéndonos que papi yo los veo a ustedes y ya quiero crear una página quiero jugar baloncesto y yo no quiero salir ni de la calle papi ya con eso cuando yo veo todos esos mensajes yo digo ya che coño en verdad oye es que abrieron una ventana como que uno veía a las guerrillas toda la vida eso una figura aquí toda la vida oye y real quiero decir malamente interrumpirte pero quiero decir esto aquí en la cámara realmente realmente en la en el en el en el en el voy a decir esto y lo voy a decir real y si Splash es más que ronquemajador nosotros somos los que motivamos a que otras personas entren a los residenciales para que sepan porque antes de yo empezar con este concepto dime quién se atrevía a entrar a los residenciales dime qué página por ahí se atrevía a entrar a un JM se atrevía a entrar a un caserío hay mucha gente hay mucha gente que quieren guerrear y quieren pues no quieren guerrear con las mismas personas siempre pero no se atreven tampoco oye porque se asustan porque la gente desde pequeño a mí me decían que los residenciales son malos que si droga que si esto y por eso yo no entraba a residenciales hay gente buena hay gente mala pero cuando yo entré a hacer residenciales que lo vi por mi propio vista ¿me entiendes? ahí yo dije ya ché fíjate que lo que me decían a mí ¿tú no viste hace como dos semanas o tres semanas que los de Yoren guerrearon con los coreanos con los subcores papi eso se siente cabrón se sentiría cabrón se sentiría cabrón eso ¿verdad? saluda al Jeho claro ese es de los que ustedes ¿verdad? yo lo vi no y que esos coreanos se lleven una emoción de tú entrar a un caserío y a un país que no es tuyo yo porque no estaba cerca porque yo hubiese pasado a verlo en verdad cuando lo vi en las redes yo mismo me sentí orgulloso porque eso es lo que queremos la unión y el deporte claro y ahora todo el mundo se está atreviendo a entrar a los caserí el deporte se está quedando con todo aquí en PR Rodeli y nosotros hemos ido en cuestión de música y mierda a Sudamérica a par de sitios como ellos ven a PR y la cultura a nosotros es como nosotros veíamos que los artistas americanos y todo eso a ustedes le están dando otra ventana nada más porque ok no es música nada más ustedes están el caserío esta gente juega la roncaera de acá el swagger que ustedes tienen que es otra porque es como llevar como si fuera la lucha libre pero ustedes la llevan al basque y el que juega basque sabe que es así pero hay gente que no ve claro tú te vas a meter el caserío roncando así papi tú vas a jugar basque el que es de ahí sabe que es y papi papi tienes que saber cuándo hablar papi que tú siempre tenemos oye si siempre tenemos es así también si siempre tenemos el mismo problema va a pasar la bola esto no pasa no pasa la bola maripón no pasa la bola canto es ridículo eso me encono que siempre me la está negando por eso es que yo no te la voy a pasar más en el clutch tú tienes que darme la verdad yo se la doy a él pero yo también la tiro en los últimos momentos el hombre ha mejorado demasiado porque hubieron muchos comentarios negativos ah que a ti te cargan esto o lo otro y el hombre decían que yo lo cargaba y el hombre se metió presión en la mesa y empezó a entrenar esto y ahora en verdad el hombre ha mejorado demasiado pero los primeros en mis comienzos en verdad yo siempre en el clutch eso en verdad y que pasó en Unreal G que pasó en varios ha chillo los cachillos los clamping en clamp si en verdad este cabrón después me les pego pero te la di papi cabrón cállate la boca y acepta te la di te dije que me mejoró un montón y se volvió a enganchar y tío te la di te voy a pichar Maricón te voy a pichar sigue hablando en verdad cuál era la pregunta que este cabrón sacó hasta el sistema ya tú eres un ignorante yo no sé ni qué porque yo te tengo en la cara era la disclocha tú lo dijiste no no real luego nos estábamos hablando de residenciales en verdad que HZP cambia el juego HZP cambia el juego cuando se trata de residenciales cuando se trata de calentón HZP cambia el juego real y vean que ustedes no se han acercado para jugar en los juegos de Oscar Game de los cantantes si si no se los fuimos para uno nosotros fuimos para uno en Morovi donde estuvieron ahí Oswald Anonymous Humi de Oro y nos conocían son los más caros que nosotros metimos allí mira este chico que está rompiendo nos conocían pero papi nosotros somos los villanos nosotros somos los villanos es que es real ahora mismo las dos páginas que está rompiendo pero es Truvoke y nosotros y Truvoke son los héroes nosotros somos los villanos tú tienes una lista de ¿cuántas residenciales has ido más o menos? 24 24 residenciales ahora mismo el 2 de septiembre tengo un eventito con un par de cantantes sorpresas si os permito sociedad el 5 de septiembre vamos a estar en un residencial en Bayamón creo que se llama Jardines de Brisas de Bayamón algo así Brisas de Bayamón a mediados vamos a estar creo que Bayamón es la cazapuñeta tú eres de todos los pueblos Mariano tú has dicho Isabela Aguadilla no no eres de Isabela ah ok ok entonces a mediados vamos a estar en Lloren si Dios permite también vamos a estar en Alejandrino hay un par de cosas por ahí porque papi tenemos tantos videos que hay que descansar oíste hay que descansar ¿cuántas veces te sacan contenido a la semana como uno? no yo estoy sacando cada nueve días contenido cada nueve días coge a su view normal y después sube el otro nuevo ¿y vas a tirarte por todas las islas que eres o es comprar cuánto tiene PR como 300 y pico van todos todos caceríos van todos eso es para récord guine bueno para los de no sé copien si no sé copien oíste que yo tengo el concepto en los caceríos bueno poder meterse en verdad porque me gusta porque es puro ejemplo es que esto es así ponle que hay un caceríos en San Juan que está bien malo me se metió y Splash pum y a las otras páginas ven que y Splash se metió ahí y ellos se van a meter ¿me entiendes? eso ha pasado y no me pueden decir que no ha pasado porque ya yo he oído a caceríos que ustedes se han metido y normal en verdad me gusta porque ¿me entiendes? le siguen trayendo alegría a los niños y al entretenimiento pero ustedes saben que quien rompió el hielo fui yo así que no me falten el respeto yo jalambone y ven acá no se acercamos a alguien de allá afuera vengan para acá para diferentes países tenemos la familia de Real G Colombia de Real G tenemos gente en Colombia también que quiere que vayamos para allá tenemos algo en Miami tenemos en Tampa tenemos un montón de cosas pero mi mentalidad también es como que yo quiero viajar a otros países por ejemplo un Venezuela un Panamá sí Colombia México a regalarle cosas a los niños por allá porque allá yo te apuesto que necesitan más cosas que acá ¿me entiendes? claro me gustaría ayudar para allá también pero papi tiempo al tiempo Dios es el que decidirá hoy están dando todavía te quedas dando las IPR en un buen rato papi pero puedes hablarlo si yo te consigo algo para Cuba ¿le damos? claro tranquilo mi familia no pero no voy a escoger peliculeo no peliculeo óyeme papi si te puedo dar la ayuda voy a ver con alguien y si te damos la ayuda si me dice que sí te damos para Cuba para Cuba de una ya lo Cuba es dura marico ¿verdad? sí yo tengo yo tengo familia no no está bien picha que este es peliculero sigue papi no yo tengo familia ya papi no 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 te va a pichar te va a pichar te va a pichar si estás peliculeando oye chico es mi hermano mira apellido Castro la comida que van a hacer la puta madre nunca he ido pero en Miami yo como el coño tampoco he ido el coño que está presionando no 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 tenemos dos peliculeos aquí pero dos peliculeos no 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 yo te estoy diciendo que yo no he ido pero he comido en Miami tienes familia yo tengo un primo en Japón yo tengo un primo en Japón tú tienes de dónde fey fey Colombia pues tú tienes un primo en Colombia pues tú eres de fey este me dice que yo sí fui porque estoy en carbonera yo tengo un primo de Hawái sí porque es militar yo estoy calvo cabrón era de Hawái pero vive en Hawái porque el boriculeo está viviendo ah chico estas peliculeos aquí de verdad vea que nunca han pasado nunca te has sacado por el techo de verdad porque yo te voy a decir montándosela a la gente pero nunca te ha tocado uno Manuela Pérez voy a Manuela Pérez y me pusieron un chamaquito que aquello me faltó el respeto en la madre pero chamaquito a los últimos me entiendes hablamos las cosas y quedaron ahí lo que pasa es que el chamaquito no sabía lo que nosotros estábamos haciendo y pues yo como no como no sabía quién era el chamaco lo metieron como cargarita porque como que siempre ponen siempre cuando yo voy a jugar siempre veo a los jugadores que nos enfrentamos ¿Antes? sí, antes y pues ese chamaquito lo metieron de la nadapán y me roncó yo dije yo no lo voy a roncarle a este a faltarle el respeto porque yo no sé quién es ¿entiendes? tampoco es que uno va a venir a faltarle el respeto a alguien que tú no conoces tú no sabes si le entiendes la dinámica o qué sé yo exactamente yo pues el chamaquito me dijo un montón de cosas gracias a ese micrófono el día ni funcionó pero yo no no le dije muchas cosas como que en verdad piche pero fuera de eso en ningún lado me ha sacado por el techo si yo digo que yo soy el más que roncar lo sacó por el techo lo sacó por el tocho lo sacó por el techo ¿cómo tú le vas a hacer esa pregunta a él? el más que roncar si Benny Benny se fue de Juan Amato cuando jugó con él imagínate que Benny Benny se fue ¿por qué no le? aquel día de la actividad aquel día se fue en cabrónado y lo saludó se fue se fue en cabrónado conmigo porque no le di el no le di el el tercer juego pero bro sabes una serie 3-2 de 50 puntos como que eso como que bro vamos a hacer las cosas bien yo no estaba con mi equipo completo fuimos a compartir con los niños tampoco es que estábamos cogiendo eso en serio ese video yo no ni lo voy a subir porque eso no fue algo como que mi 5 contra los 5 de Benny pero los 5 mío contra el de Benny Benny no me gana jamás jamás me gana no quisiera ir para ganar y jugar con mi 5 a llenar la canchita pero es que Benny si me está escuchando yo soy raro y te voy a decir las cosas como son Benny como quiere como que uno vaya un lunes y voy a guerrilla y llega a la redilla con todo el mundo no papi me gusta hacer las cosas bien organizadas ¿me entiendes? tú me dices vas el miércoles yo hago un flyer en donde yo veo que lo voy a todo el mundo vamos para canales con mi familia y se llena la cancha de niños juego contigo que es lo primordial pum 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 y después atiendo a los niños porque ese es mi concepto ¿me entiendes? si no estás para esa vuelta pues lamentablemente no voy para canales bueno yo no voy a saber que se va a ir en canales hay mucha gente buena claro yo quiero ir porque yo sé que hay niños ¿me entiendes? en canales pero los niños lo primordial yo voy a los sitios y juego a la guerrilla pero después atiendo a los niños hablo con ellos ellos me piden consejos les regalo cositas les doy los aconsejos eso también me gusta mucho si Benny tiene el pensar de jugar con nosotros para canales pues claro invítame pero también vamos a ir a esa cancha de niños porque los niños son importantes bro eso está dura ¿qué es que tiene que ir más a eso? o sea el concepto de nosotros tienes que respetarlo tienes que respetarlo y el concepto pero Benny no nos gana jamás la vida no, no, no nos gana no nos gana el 10 de junio no tenía nuestro equipo completo como quiera le ganamos bien brutal ¿entiendes? ahí fue que yo dije ¿cómo se fue? uno y uno ahí es que tú abres los ojos y tú dices y yo ok yo conozco a mi equipo y yo sé lo que da porque los caballos de mi equipo no fueron ese día o sea fuimos allí el brother pero los caballos de caballos no fueron y los caballos iban a coger al equipo de Benny y lo iban a majar bien majo no vas a poder si no le conviene porque si nosotros lo hicimos para hacer trabajo si Benny juega con nosotros bro va a ser un concepto papi un bochorno yo diría aquí serio que sean 3-0 yo diría aquí 3-0 y ven acá una pregunta ya que tú eres tu macabro este cuando estabas sin él tú jugabas todo el tiempo allá no bajabas para acá no, yo iba como quiera iba como quiera a todos los caseríos como te dije mi primer caserío fue Basina después fue Los Milton después fue La Esmeralda y por ahí seguí el cuarto caserío fue el de Rubén Cotto que fue este Brisas de Coupey después fui para Jardines de Coupey papi seguí por ahí para abajo en el episodio 10 que fue con Taco Badonga por ahí fue que el hombre estuvo pero esto no es fácil esto no es fácil la gente piensa que es fácil papi entrar a los caseríos papi un calentón no es fácil lo que pasa es que ya se siente el cariño de la gente ya nos quieren eso es agradecido no hemos pasado ningún caserío que hemos pasado más rato nos respetan mucho ninguno nos quieren acuérdate que en verdad en verdad lo ven como ídolos hablando de Carlos no es por nada pero acuérdate que te están llevando el Deporto de los Nenis y ellos no se van a meter con ustedes porque ustedes están llevando a los Nenis hasta ellos mismos se curan ellos vienen prenden su filitisito ahí en la esquina y se empiezan a a ir con nosotros real como un pana mío estos días él me dijo que cuando fue el juego de nosotros en el barrio papi el Kikio él dijo ya chico no es lo mismo que en los vídeos de frente es mejor mil veces no hace justicia mira Mario Palma como los trataron a esa gente Juanca ahí son familias papi Juanca Juanca es de nosotros esta es la segunda vez papi para hablar dale papi para hablar tú hermano no puedo seguir así mira esta es la segunda vez la primera vez se nos lesionó un jugador y éramos cinco exactos y sin él no podían jugar no querían jugar con uno de Barrio Palma pero me hicieron el nombre de jugador Michael Peña la bestia el brother de nosotros el del equipo uno de los mejores y los otros días fuimos de nuevo donde en Barrio Palma le tuvimos que dar el tercero para que nos respetaran y firmamos al jugador nuevo que está por ahí que es Joseph que ese día lo más hoy es más hoy y lo más hoy es más hoy y la pasaron feo a la Joseph si no nos quieren dale para aquí un momento saluda pero Juanca es súper súper bestia Juanca es súper bestia Arnold también lo queremos con cojones no nos trataron súper bien Barrio Palma son familias te diría que es el mejor casero que nos ha tratado nos reciben nos traen comida nos traen refrescos nos protegen ¿me entiendes? que eso es lo que nosotros queremos sentir la firmita nueva por aquí ve acá mi amor ve acá mi amor ve acá mi amor ve acá mi amor déjame sentarme aquí por favor ve acá mi amor la firmita nueva cabrón yo me siento bien feliz que él está con nosotros ahora mismo ustedes están viendo Shaquille O'Neill Kobe Bryant dile gasol en verdad para realmente la firma de Jose ¿qué hacemos? ¿pichamos aquí rápido? ¿qué está el hombre poniendo eso ahí? no va a decir nada malo va a decir que es positivo por lo menos para el jambón este wow que cabrón me siente todos los desmajadores aquí el nene cabrón el nene antes de ser fanático del maduro tú eres fanático mío papi no 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 bro es que yo te los vídeos que yo veía por la madrugada es por el golo tú sabes no es por ti wow wow cabrón y cuando y cuando nosotros jugamos contra Jose yo me sentía bien feliz mira escucha lo que vas a decir este hombre que está aquí Jose que agradeció siempre por la oportunidad brother es la firma que nosotros menos nos esperábamos en la página de momento el chamaco nos dijo papi yo quiero entiendo con ustedes jugar pero eso fue el día de la actividad siempre empezó eso el día que lo del cabrón es que tenía el tobillo todo jodido ese día porque me empujó o tú eres loco reclutando al que te yo y Jose déjame hablar un momentito porque voy a contar la historia donde empezó el amor me rompió con esa me rompió yo y Jose pero espérate mala mía que antes que te enseña la pantalla de tu celular a todo el mundo acho mira eso espérate mira eso cabrón ese es Jose yo lo amo yo lo amo escriba escriba en los comentarios escriba en los comentarios la lambonera que tiene esta gente me tienen por techo mira pues les voy a explicar como fue lo mío de Jose porque no viene de ahora me entiendes yo jugo un torneo contra él donde él era muy rápido no se podía guardiar me entiendes yo era rookie juvenil y el hombre terminó como con 30 puntos me entiendes y nos ganó y ahí yo lo llevaba viendo y dije diablo este chamaquito tiene mucho porque tenía muchos nombres por encima de él pero en verdad tú sabes que hay jugadores que que hay mucha gente que están por encima de tuyo pero en realidad tú eres el que lo estás caldando pero por qué te hiciste plano de Jose ahí se la voy a dar a él tú firmaste a Jose ya es de tu equipo pero cuál es ahí el tuyo la lambonera es la que tienes aquí y traerme mi teléfono por favor la lambonera y lo que pasa es que no me firmo él esto es otra cosa que ellos no saben baby el majador yo hablé con el compa mira cabrón tú lo estás descargando feo ni el dueño de la página lo hace así y pum hablé con el cuadré es de nosotros ya pero como te estás diciendo este cabrón es interrupción yo soy la bestia me tienes que respetar yo lo llevo viendo desde ahí yo le dije como que este chamaquito es bestia y no le dan la oportunidad o pues después fui yo para Juanamato yo vi el chamaquito y yo dije diablo el chamaquito ese nos va a ser bien incómodo va el diablo viene uno por ahí que le metí un dagger en la boca para que no me respete que no me quiso respetar ese día lo tuve que majar bien maú pero ese día este es mi teléfono también yo quiero enseñar mi teléfono para que lo vean ya hablo que ya hablo el cabrón yo creo que con esa foto se nos sube hasta la batería para cometer los comentarios esta lambonía se nos sube hasta la batería la señal tu sabes que cuando yo hablaba con el con el con Pacho este de Joseph y de Nestalí yo le decía papi Joseph Carlos Arroyo ¿por qué cabrón? porque Carlos Arroyo siempre fue indisciplinado y siempre papi que jilla siempre ¿qué pasó los bebichos? y Nestalí es barea que siempre es barea y va por la línea y siempre esto ya que tú mencionaste a Nestalí verdad ya lo verdad ese lambón ese cabrón nos lleva tirando y que nos va a ganar el cabrón la va a pasar fea cuando nosotros la hemos payado oíste Nestalí nos dijiste que te ibas a sacar la cancha de tu universidad para nosotros bajar para allá con el brother tuyo a jugar sácate la cancha y dale a comer de mierda esa que vamos a coger y los vamos a clampear bien clampiados para que sepa que tú tienes que decirle algo a tu hermano bro que el majador los va a descargar bien feo pero tú viste eso tú viste eso el majador los va a descarronar hace un mes estaba aquí hablando pero si no me gusta me voy a pagar pero tú escucha lo que dice el Joseph ya es parte del equipo yo hice el majador si papi eso es lo que no me gusta mira tú una página el majador majador.com pero si no se lo nos vamos a caer con la página mentira cabrón pero si ahora ellos están pagando votarme y todo ponle mira hazle una página querida el majador de Easy Pratch mira yo lo único que le voy a decir a él que le voy a dar una semana para que ponga la foto mía y de Joseph de perfil en Instagram si no pues voy a tener que ¿me entiende cabrón? quítame la mierda de ese lobo amarillo y ponme ponme cabrón la mía y de Joseph que nosotros como los negros que les vaya bien lambones en verdad en verdad que les vaya bien cuando te dijo lo de la firma que tú que tú dijiste fue de relajo lo que pasa es que yo soy ok ok no eso es serio eso es serio esa pregunta me gustó lo que pasa es que yo él sí lo quería firmar y yo estaba pensando porque yo soy yo soy persona de que yo tengo que ver que él caiga en el círculo con nosotros ¿me entiende? cuando juguemos sí porque imagínate que lo metamos al juego yo no sé pero yo lo veo que cayó papi eso fue lo que pasa fuimos a Barrio Palma y cayó no 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 lo digas así fuimos a Barrio Palma y qué y rompió este chamaquito es orgulloso así tú eres con tu baby así tú eres con tu baby mira escúchame yo me amanecía viendo los videos de ellos a uno no soy orgulloso el chamaquito cayó no 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 pero no me toque cabrón que estoy un morguello el chamaquito yo creo que este cabrón es celoso yo creo que es celoso el chamaquito en el primer juego contra Barrio Palma me dijo lo voy a acabar majador confía esquineate ahí sí pero ya dame hombre estúpido que tú ni estabas cabrón él me dijo esquineate ahí baby que si me doblan te la voy a dar cabrón lo doblaron como quieras yo nunca había visto ese movimiento cabrón no había visto ese movimiento lo doblaron y me dijo te lo dije majador a mi corazón a mi yo ahora mismo este hombre se siente como una amistad de un pana que viene y el pana se consigue una novia papi es así porque ya no ya no confié y si tú los vieras por el grupo maricuna es mamadera no es mamadera es amor es amor puro respeto y admiración papi pero déjame terminar la pregunta del hombre maldito es ridículo es eso lo que nos sentimos déjame terminar la pregunta del hombre el hombre el hombre el hombre cayó o tiene que poner la foto no escúchame el hombre cayó y yo dije coño se sintió la química con Joseph vamos a firmarlo y lo firmamos papi comprimos ese día y ahora los vamos con él a llorar por todos los caseríos este es el más hijo de puta yo soy el más que ronca y este es el lambón el más ador el más respeto el más ador pero tú ves todos los jugos y los ganan por él es que a usted se le olvida que lo de más que ronca es para afuera no para los tuyos está ahí hay que roncar a los míos los míos tienen papi no, pero es que usted tiene un besuqueo cabrón y yo estoy molido ya pero por qué te molesta porque en verdad no me gusta porque ya no está pasando con él ya pero exacto maricón tengo miedo a las 6 de la mañana te mando un mensaje baby ya me levanté nosotros estamos tan fuertes que nosotros nos enviamos 11 y 11 para que tú veas 11 y 11 te adoro así no, no, no baby 11 y 11 en la pantalla baby esto es amor puro esto no es espera cabrón yo estoy aquí preocupado yo estoy aquí en el poca pero yo estoy preocupado para hacer una novela aquí maricón yo estoy preocupado porque yo no sé a qué hora cierra Walgreens yo quiero sacar un cuadro con la foto de nosotros aquí hay 24 para ti hay 24 horas oye escúchame y para esa foto ya, ya, ya pues nos podemos quedar escúchame ya no me falte de respeto que esa es la boca alambone tenemos un juego con los influencers también ese juego lo va a llevar el palestino a final de este mes de septiembre y vamos a mencionarlo papi, sí porque nos está roncando mucho y cuando a mí me ronquen yo tengo que mencionarlo eso lo vamos a descojonar y palestino nos va a traer a esos cinco influencers ¿en dónde va a ser? ese va a ser como por el área metro el centro de ellos es maco la leyenda no, ese es el centro guillete pero es verdad cabrón ese es el centro de ellos que tontos baby los vamos a majar chicos en ese juego va a haber un 4 para 5 porque todo el mundo va a estar jugando todo el mundo va a estar jugando dice que van a estar en la cantina yo me lo imagino todo el mundo va a jugar dice que van a estar en la cantina el otro que va a jugar es Gabilón ¿qué? Gabilón no juega me roncó Gabilón pescando yo no sé vas a ir o que va a jugar voy a llevar a Gabilón es que son como 5 contra 3 5 contra 3 lo que no quieras cabrón los influencers la van a coger fe ¿y qué más? ¿y qué más influencers Jay Pagan Jay Pagan es mi brother Jay Pagan y Capitán 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 va a jugar eso es lo que me dijo ser Capitán pero aquí Capitán Capitán América porque si no si no ese es pila va a ser fea Capitán Planeta Capitán es bien charrito en verdad en verdad PC juego yo ni me voy a caer en la banca real bro no 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 si tú no juegas yo no voy a jugar en verdad real Capitán es bien charrito verdad yo no voy a jugar pero no sé qué vamos a hacer porque en verdad si tú no juegas es porque juegan un 3 para 3 o sea que tenemos tenemos dos víctimas el hermano de este y los influencers tienen que ir para allá a jugar y lo vamos a descargar yo voy a tener que llevar como 7 cargadores Capitán y Gabilón parece que están hablando porque ninguno ¿cuántos jugadores son en total? somos 7 ahora mismo somos 7 por la más reciente adquisición si somos 7 y pues está el que graba también y ahí se incluye el 8 el que graba el lente lo bueno nosotros que somos una familia somos una familia real somos una familia nos respetamos celoso pero eres familia con cojones esto es un lambón sanga no este somos una familia y tú sabes que siempre son dos hermanos que se quieren más pero mira acá y si Nestali dice uno del grupo después Nestali ya pero mira la derrocajera que ha enviado un diablo esa es mucha pillería no nos van a aceptar como tu juega el Grand Theft Auto y poner los trucos ¿me entiendes cabrón? si como tal en el juego ese de NBA y subir no porque es que subir las barritas esa es mucha pillería ese es el problema de estos mamones bro que rápido mencionan el nombre de Nestali y está pingacho Nestali yo no te quiero en mi página bro a mí no me importa tú ni nadie solo tú me estás diciendo a mí que si Nestali nos llama mañana tú le vas a dar decline ya va a estar así 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 va a estar vamos a hacer tres entonces y vengan acá y si Maco la leyenda les gana si Maco la leyenda nos gana ese cabrón va a tener cien pesos ahí en la cantina ese cabrón que se queda haciendo las músicas esas de presión ese cabrón va a estar bien fatigado que se queda haciendo las músicas esas de presión yo no sé la música que está tirando es buena pero que se queda haciendo eso yo me quedo Maco es mi brother pero para el baloncesto no va a ir eso es lo que yo quiero decir para el baloncesto no mires para acá porque está charro pero para el baloncesto no baby no es real lo que me puede meter va a jugar putifeo y tsunami va a jugar tsunami desde la cárcel yo creo y putifeo pues está bien malo putifeo no juega no putifeo no juega y eso es perder el tiempo porque no va a jugar un influencer que juega cabrón porque ellos quieren hacer de todo cabrón porque ellos quieren hacer de todo macho cabrón yo no es bien en verdad en verdad yo no lo toco porque ellos quieren hacer de todo papi pues ellos es la buena pregunta cabrón maricón porque maricón porque esto no es lo mismo que ser un influencer en serio real van a pasar mal cabrón real cantante que jueguen cantante yo nada más conozco a uno no cantante anónimo juega anónimo juega bien anónimo puede García en el mío no nadie nadie al que yo estoy loco que se emboque también mi amor pero él me preguntó pero él me preguntó cantante que juegue al que yo estoy loco que se emboque al cantante que yo estoy loco que se emboque que lo vamos a majar que hace tiempo que hiciera ese juego es a Mickey U Mickey U la va a pasar el juega él puede jugar lo que él quiera pero lo vamos a majar bien mal él juega pero eso él juega pero ese tipo es un enchuleteo bro en verdad una vez fui al juego ahí de Carolina enchuleteado y papi yo no con gente así papi va enchuleteado yo me entiendes Mickey bueno maricón hermano en verdad yo tengo unos videos Mickey bueno porque bueno yo conozco cabrón yo tengo los videos del bro y descargándolo me entiendes nosotros somos la mejor nosotros somos la mejor página de Puerto Rico bro en verdad que una otra pregunta que tengan disponible está loco por decirse al golo pero se la dejaste pasar me está llevando capitán influencer ok mira capitán estamos aquí en vivo papi mira con quien andamos papi ¿tú sabes quién son esos? ponla para el frente así ponla para el frente para ver ese cabrón para ver el lambón ese ¿estás borracho? mira una cara de borracho cabrón así tú vas a ver contra nosotros cabrón ¿qué te pasa cabrón? esto es todo mi filpracho él sabe quién son los otros y él me sigue él me sigue él me sigue cabrón me ha que buscar los seguidores tú ahora mismo ¿tienes? ¿tienes? y filpracho cinco cabrón tienes que soltar las micas porque estás bien tibia tibia ponle hielo el del medio se me hace parecido ¿quién es el del medio? no no el del medio no el del medio no el equipo él dice él dice que no nos conoce capitán métete a los seguidores trescientos setenta y cuatro y sin plancha arriba ¡qué mamón! ¡qué mamón! ponlo para la cámara ponlo para la cámara para la cámara para ahí pero qué mamón espera, espera, espera capital de capitales no sé quién es el del medio ya lo tiene una cara de pancake cabrón no estoy preguntando tanto y cuando me dejes de seguir porque te subí en el pocket te pongo tú una galleta mira, pero él va a jugar porque usted siempre es la que va a jugar era, capital lo que pasa es que estamos hablando que tú vas tú tienes un juego de influencers con los balonceristas pero ellos están diciendo que tú vas a quedarte en la cantina comiendo pincho con Marco la leyenda pero yo te pregunto José ¿quiénes son esos? ¿qué confundir? ¡pájate, estos dos pagan millones! ¡¿quiénes?! 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 macho, que vamos a engancharle la cara a ese lambón tú ves hombre José, déjame fíjate el del medio que yo soy yo soy el más view que ha cogido de todos los influencers más que Marco más que Mike sigue ser tu equipo ser tu equipo yo soy el más view que ha cogido sentado ahí donde tú estás tan asqueroso para que todo bien cabrón no me digas asqueroso con la cabrón más barba y el cabrón si la barba es esta cabrón parece un don ya cabrón cabrón cabernícola cabrón cabernícola cabernícola parece un cabernícola y no te vuelvas a tatuar el cabrón cozo ese que tienes aquí bien feo se parece a triple H el otro el otro el otro el de rock bandone se parece Ah, tú no tienes gasolina Ah, tú no tienes gasolina Lo gastaste en Miquel Ese cabrón dice que es de Palma Y yo vivo en una casa de Australia y nunca lo he visto en Palma Gastaste lo de la gasolina en Miquel Y en la nebelita Pong Y una nebelita Pong Engáchale, engáchale, engáchale Voy a decir algo, voy a decir algo ¿Qué hace, majo, ahí está, bro? Te vas a dejar, Robert Tiene que bajarte la barba esa, ¿viste, baby? Te vas a portar una camisa y la uña de esa está preta No enseño A dejarte la uña esa, ¿viste? Se veía bonita ¿Cuál es el próximo juego? El próximo juego, si Dios permite, es contra Netflix Que es de fajarlo En donde tenemos Cinco cantantes de Renor Urbano Ok, los que dijiste que está Hay uno de ellos que estaba pegadito Ok Que me dijo que le dijo que sí Bueno, están todos, suenan Me dijo que le dijo que sí Y pues pensamos ahí Que si se va a dar eso Puede ser como para el 2 de septiembre Esperemos que se dé Si no se da ese Pues se da el del Casario Que es el 5 de septiembre O sea, que van a seguir No, siempre Estamos rompiendo Estamos rompiendo, en verdad Nosotros vamos para allá arriba ¿Y si algún caserío está en Fiora Quiere, se puede comunicar con ustedes? Se dice, mira Claro, mira Obvio, para cuando ustedes puedan No es ahí de No, papi Yo me tiran Y yo guardo Easy Splash Ustedes saben Me tiran Easy Splash En todas las redes sociales Me tiran En confianza Aquí está el majador Me tiran el majador Más que ronca Y que tú Algo que tú Dejas que decirle Al gobierno A la gente del gobierno Que algo de las canchas O algo que tú No, en verdad Buena pregunta Me gustaría que el gobierno Me aporte cosas deportivas O sea, yo no te voy a pedir dinero Yo no te voy a pedir nada Eso Yo te pido que si Que compres balones Que compres cosas Que los niños puedan utilizar En la cancha Me las dé No tienen ni que Ustedes no tienen Ni que llevarlas a los caseríos El que las vaya a ver soy yo Solamente háganme El acercamiento Y dármelas a mí Y yo las voy a llevar A esos lugares Eso es lo que les voy a pedir Y antes de irnos A un chamaco Que esté viendo Y Esté con la Piquiña De hacer Una página Hacer el contenido Que ustedes hacen Papi Lo más difícil Es empezar Real Y así en todo Lo más difícil En todo es empezar Así que mi consejo Es papi Que hagas eso Sin importar Lo que digan Tus amigos Tus familias Tú tienes una meta Propontela papi Y tienes que llegar ahí Sin miedo ninguno Ah y tienes que trabajar Todos los días trabajar No es que te tires para atrás Porque mientras tú Estás tirando para atrás Yo estoy trabajando Y eso les pasa a ustedes También Ustedes lo saben Aquí hay que trabajar Todos los días Hacer lo mínimo Y editar El brother sabe Que yo hago todo lo mío Yo hago mis flyers Yo edito mis videos Yo hago todo A mí nadie me ayuda A hacer nada Yo hago todo solo Y yo no les pido nada A ellos papi Que eso es todo de corazón Pero en verdad Todo lo hago por los niños Así que si estás viendo esto Y quieres hacerte una página Busca un propósito Para tu página Para que tú veas Cómo vas a llegar a la meta Duro Má ¿Cómo te consiguen Las redes sociales? El majador cero ¿Sí? ¿Ya? Papi lo dijiste muy seco Se fue yo Se hizo una tristeza Que le dio Sí, se fue yo Se puso pendejo Sí, en verdad Otra, otra Mala mía, mala mía ¿Qué tal encima? En Instagram Me pueden buscar Como el majador cero Facebook Roberto Fernández Y cualquier cosa Cualquier duda que necesite Cualquiera De mis fanáticos Estamos aquí Para que yo les conto Esto a todos Yo no soy picho ¿No entiendes? A mí me gusta ayudar A todos los que necesitan ayuda Porque una vez yo necesité No me ayudaron Pero no somos iguales Ah, duro Easy Splash En todas las plataformas Easy Splash Y en la oficina mía Ahí estarán El más que ronca PR Y en Facebook David Fernando Benítez Cruz Ese es mi nombre Está duro, bro Gracias por estar aquí Saben que cualquier Invento que tengan Pueden contar con nosotros Cualquier cosa Que tengan que venir aquí A anunciar Alguna actividad Un evento Lo que sea En confianza, bro Y no le bajen Porque el propósito Que tienen Está súper duro Y más cuando Uno Exacto Que tú dices Diablo Un saludito A los nenos de la página Easy Splash Los quiero Con Manny Hueso El medio Pero tú sabes Que como quiera lo queremos Oye, le mandamos Saludos al Jet También Yo se está por ahí Te amo papi Que yo sé que tú Vas a estar viéndome Ya mismo Y les quiero hacer Una invitación Ustedes Para Voy a hacer Mi primer evento En mi barrio Fue contra Real G Creo que aproximadamente Vamos a hacer otro evento Allá también Para llenar la cancha Bien bonita Y les voy a hacer Una invitación Ustedes Para que Cuando dejamos esa Lleguen allí Y metan un Macau Dale, dale, dale Vamos para allá Gracias por estar aquí Estamos tíos La pichadera Porca Easy Splash Vamos para encima Vamos para allá